Dice que quiere divertirme en la caseta de herramientas. ¿Qué significa eso? Seguro que es el corrector automático. Ah, eso explica por qué la foto de su peto se ve así. Deja de mirarme el peto, empollón. Ah, estás aquí, tonto. Veo que aún sigue suspirando por llena. Si aún no has cerrado el trato con ella, no lo cerrarás nunca.